Bueno, en realidad esta es la promo 18, estamos trabajando ya hace prácticamente desde que comenzaron las clases y bueno, los chicos ya tienen una producción como para salir al mercado, ¿no? Después ellos les van a contar de qué se trata, pero estamos muy conformes con los profesores que está Betty Arrey también a cargo y Katy que está en la parte productiva, netamente productiva. ¿Cómo es esa parte, Katy? ¿Cómo le va? Un gusto. ¿Qué tal, Freddy? Buenos días a todos. Bien, la etapa de producción, de elaboración de todos estos productos a partir de materia prima que adquirimos desde Santa Fe y de Rosario también y bueno, la elaboración de estos productos que ya hace unos años que lo venimos haciendo y desde el año pasado que incorporamos el jabón líquido baja espuma para ropa. ¿Tienen asesoramiento de terceros personal que esté en la materia como para capacitarlos? Sí, la técnica es siempre la misma y bueno, lo que por ahí nos van asesorando son dos ingenieros, uno de Rosario y otro de Santa Fe, que es en cuanto, bueno, cuando ahí hay algún inconveniente o alguna práctica que algo falló, pero generalmente no, hasta ahora bastante bien. Si hay alguna persona escuchando que dice, bueno, uno tiene la concepción del alumno que se forma en la escuela desde la capacitación en materias tradicionales, históricas, ¿cómo le contamos o cómo le cuentan qué se pretende con este objetivo? ¿Cuáles son los alcances que se buscan? Bueno, este es un espacio curricular, o sea, proyecto y gestión de microemprendimientos, no es una materia netamente de contenidos teóricos, sino que ya tenemos una red con la comunidad, con las empresas, con las instituciones bancarias, mutuales, municipalidad, todo el mundo está comprometido en lo que están haciendo los chicos. ¿Qué importante en estos tiempos donde se hablan tanto de microemprendedores que la escuela, el colegio fomente desde hace años esta iniciativa? Sí, sí, sobre todo por la terminalidad, economía y administración, ellos después les van a contar cuál es su experiencia. ¿Y tal vez algún microemprendedor surja de aquí? Por supuesto, yo creo que las herramientas están dadas, las técnicas, bueno, la posibilidad de por ahí generar o empezar a arrancar a través de un microemprendimiento, yo creo que están dadas las pautas. Muy bien, vamos a charlar un poco con los chicos, a ver, ¿quién me cuenta cómo hicieron esto? ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo es tu nombre? Hola, yo soy Cintia, nosotros los chicos de NaturalED principalmente nos encargamos de todo lo que es la producción, hay distintas áreas de envasado, stock y control de calidad, cada uno tiene su jefe que se encarga más o menos de controlar a los chicos cuando vienen los grupos de trabajo y darles las fórmulas y más o menos eso es. ¿Ustedes tienen un laboratorio propio aquí en el colegio? Sí, todo esto es nuestro. Bien, llegan y se encuentran con la materia prima. Sí, así es y después los chicos de los jefes les entregan la fórmula y ahí se empieza a elaborar y de a poco vamos entre todos haciéndolo. ¿Es peligroso el manejo de esta sustancia? ¿Tienen que, no sé, usar guantes o no inhalar o algo de eso? No, para nada. Nosotros hacemos productos como suavizantes, desinfectantes, desinfectantes con distintas fragancias, perfume para ropa, jabón líquido para manos y jabón líquido para lavar ropa automático. ¿Y cómo lo van a comercializar? Bueno, la parte de quinto economía se encarga de la administración del proyecto, se divide en el departamento de comercialización donde está ventas y compra y el departamento de administración donde está contabilidad y tesorería. Antes de empezar con la producción hicimos un análisis de mercado para ver la probabilidad de ventas de nuestros productos y bueno, el fin de este es poder tener una experiencia como microemprendedores. ¿Y dónde los venden estos productos? ¿En la escuela? ¿Se los llevan cada uno de ustedes? Sí, repartimos para los alumnos una cantidad de productos y los vendemos a las familias o en las redes sociales. Muy bien, el objetivo es recuperar rápidamente la inversión ahora para seguir produciendo. Claro, cuando recuperamos dinero ahí empezamos otra vez a comprar materia prima y volver a producir. ¿Y cómo se llama el emprendimiento y por qué? Se llama Alondra por una ave cantora que es capaz de imitar rápidamente otros sonidos de aves. Es responsable, dedicada, pone todas sus energías para lograr sus objetivos que es algo fundamental para el triunfo del emprendimiento. Buenísimo. ¿Quién hizo el logo que está muy bueno? ¿Quién hizo el logo? ¿Ustedes? Entre nosotros, sí. ¿Entre ustedes? Sí, bien. Bueno, vienen en distintos tamaños, hay distintos envases. Sí, hay envases, hay bidones grandes y envases más chicos en desinfectantes. ¿Tienen un día determinado en el que producen o es cuando tienen materia prima? Producimos muchos días por la mañana, pero sobre todo venimos dos días en horario tarde para producir. Muy bien. Bueno, profesor, mire qué fantástica toda la explicación de los chicos. Da gusto cuando es así, cuando hay un compromiso palpable, notable. Sí, totalmente. Ellos están muy comprometidos. Bueno, ya hicieron prácticas previas, o sea, que tienen manejo de los materiales y como recién ellos te dijeron, o sea, no hay ningún tipo de, digamos, de elementos peligrosos para manipular. Lo único que por ahí tienen que tener cuidado es en la parte de la producción de suavizante, que ahí trabajan con calor, trabajan a 80 grados, pero después lo otro es todo manipulación mecánica. ¿Se consigue fácilmente la materia prima? Sí, sí, se consigue fácilmente. Y bueno, el tema está en las combinaciones, ¿no? Cómo llegar al producto final en cuanto al color, la fragancia y, bueno, las cantidades adecuadas. Rolzana, de la palabra de los chicos se puede ver cómo se complementan todas las áreas, ¿no? Algo que tiene que ver con el diseño, lo que tiene que ver con la contabilidad, esta historia de microemprender, esta iniciativa tan nuestra, tan regionalizada de ser microemprendedores. Sí, por eso no arrancamos en abril. O sea, hay todo un trabajo que se llama motivacional, que por lo menos dura dos meses. Cada uno se va ubicando en el área que le gusta, cada uno va trabajando en el área que le gusta y después, sobre todo la parte, yo estoy a cargo de la parte de economía, ellos tienen que sacar cálculo de costos, tienen que ver, los fondos son aportados por ellos mismos y se les devuelve después con un interés de una tasa del Banco de Nación para préstamos personales. Así que tienen que hacer también todos esos cálculos, teniendo en cuenta que toda la materia prima que nosotros compramos, sobre todo esencia, ceras y demás, están en dólares. Entonces, ellos tienen que apreciar los riesgos y sacar sus costos y los precios, por supuesto.